Cuba Información Los ceses y sustituciones de ministros son una práctica constante en los gobiernos de todo el mundo, pero al parecer sólo merecen ser noticia internacional si se producen en Cuba. Recientemente Raúl Castro, entre otros cambios en su gabinete, nombraba a Ricardo Cabrisas como nuevo ministro de Economía de la isla, en sustitución de Marino Murillo. Entre los muchos diarios que reflejaban este nombramiento, era particularmente curiosa la versión que daba el diario catalán La Vanguardia, que titulaba Cuba cesa a ministros clave que habían criticado el rumbo de la isla. En Cuba ruedan cabezas, leíamos, debido a la franqueza de aquellos en admitir problemas en el país, algo vedado, aseguraba el diario, al general Castro. Las recientes declaraciones públicas del ministro de Economía Murillo sobre las dificultades que enfrentaba serían la causa de su cese. Una versión poco creíble si tenemos en cuenta dos aspectos. Uno, que Marino Murillo lleva años criticando abiertamente en cada comparecencia pública los problemas, deficiencias y errores de la economía cubana. Y dos, que sigue siendo no solo vicepresidente del Consejo de Ministros, sino además jefe de la comisión que dirige las transformaciones económicas del país, algo que antes compatibilizaba con su cargo de ministro. Nada, por tanto, más distante de un supuesto alejamiento del poder. Pero este relato extravagante de la realidad política de Cuba es algo ya habitual en los trabajos de la periodista Elizabeth Sabartes, quien siendo corresponsal en México de La Vanguardia y otros medios, escribe la mayoría de sus textos, qué curioso, sobre Cuba y Venezuela. Y lo hace desde el corazón de uno de los países más convulsos, violentos y desiguales de América Latina, desde su residencia en Colonia Condesa, una de las zonas adineradas de Ciudad de México. Desde allí, claro está, es difícil ver el trabajo infantil, la miseria, la desigualdad, la corrupción y la narcopolítica que dominan aquel país. Es más fácil y rentable escribir a distancia sobre las dificultades que se viven en Cuba o en Venezuela para luego venderlas al mejor postor mediático, sea este La Vanguardia, Clarín o Univisión.